Bueno, y este fin de semana sucedió algo muy singular, jóvenes que se dieron cuenta que hay escasez de agua, que van a vivir una carencia tremenda, que va a llegar el día en que ya no haya agua para nada, así es que se lanzaron a las calles aquí en Jojutla este viernes, estuvieron en la cabeza de Juárez, estuvieron en el parque de Jojutla y en el Zócalo, van a invitar a la población a hacer conciencia porque el agua se va a acabar, ya viene el día cero donde no habrá más agua. Más disponibilidad del vital líquido, alerta, alerta, dicen los jóvenes, hay que cuidar el agua, eso es lo que comentó Dana Cuevas en esta manifestación. Se va a quedar sin agua para bañar, para tomar, para lavar los trastes y para hacer las necesidades básicas que todos tienen, es por eso que decidimos venir hoy 7 de mayo a manifestar, a crear conciencia en todo, para todas las personas que van pasando por acá, y más que nada les venimos haciendo la invitación de que ahorren mucha agua y más que nada que no consuman. Pues ya los jóvenes se dieron cuenta, ellos dicen no consuman productos de las grandes empresas porque se llevan todo el agua, bueno aquí habría que ver, habría que ver si se dejan de consumir las grandes empresas, pues sí, ya no van a consumir el agua, pero también ya no va a haber empleos, es un asunto de equilibrio, es un asunto de uso racional del agua. Los jóvenes ya se dieron cuenta, se van a organizar y van a realizar periódicamente estas manifestaciones. Aquí en Cadena Sur tenemos 14 años diciéndole que eso, que hay que usar racionalmente el agua, no hay que desperdiciarla, que no hay que contaminarla, porque el problema es que el agua es la misma, el agua no se extingue, el problema es que se contamina. O ya ve usted con este fenómeno que ocurrió en 2017 con el sismo, los mantos freáticos pues se abatieron, se fueron a otro lado y eso causó un gran problema. Así es que estamos expuestos a su escasez, hay que cuidar el agua siempre, siempre, siempre. Los jóvenes de hoy ya se dieron cuenta algunos y ya están pidiendo un alto al uso irracional, al uso pues no adecuado del vital líquido en todas sus formas.